Bueno, Gustavo Yankelevich, muchas gracias por formar parte de este ciclo de entrevistas líderes. Es un gusto poder entrevistarlo también. Para mí también estar acá. ¿Productor y empresario, así se cataloga en su carrera profesional? Yo me considero productor, pero bueno, el productor también hace las veces de empresario, sobre todo cuando sos productor independiente. Ya vamos a hablar un poco de tu carrera profesional, de todos los trabajos que has realizado y los éxitos también, y seguramente que fracasos hay a lo largo de la historia. Siempre. ¿Cómo fue tu infancia? Ya desde chico estabas vinculado a los medios de comunicación, a la televisión. Creo que tu abuelo tuvo mucha influencia, ¿no? Sí, mi abuelo fue el que trajo la radio, desarrolló la radio y trajo la televisión a la Argentina. Yo digo trajo porque todavía me queda el hecho de la Argentina, pero en realidad es que llevó a la Argentina, sí, la radio y la televisión. Así que vengo de familia de los medios y no lo sentía a pesar de que arranqué a los 6, 7 años yendo a un estudio de televisión, pero no sentía que era ni mi vocación. Me gustaba, pero no era mi vocación y de ninguna manera yo pensaba que podía llegar a ser en el futuro parte también de la comunicación, de los medios de comunicación. Pero una anécdota divertida, cuando yo tenía ya 14, 15 años y yo miraba mucha televisión y llegaba a mi papá a casa y no me veía estudiando y me decía yo no quiero parásitos en mi casa, así que o estudias o vas a salir a trabajar. Yo tenía 15, 16 años y digo con el tiempo me di cuenta que yo ya estaba trabajando. O sea, yo estaba mirando mucha, mucha tele y lo usé cuando fui director de Telefe. Me acordaba de todos los horarios, de lo que veía la gente a tal hora y qué era lo que más gustaba y fui buscando eso y me fue ayudando a armar mi programación, una programación exitosa de Telefe. ¿Cómo fueron esos primeros pasos incursionando en los medios? Los primeros pasos fue, yo tenía un grupo aquí en Punta del Este, una banda musical que cantaban en lo que se llamaba un boliche y cuando llegamos a Buenos Aires grabaron un disco y me pidieron que les dé una mano porque mi papá que seguía en los medios era presidente de la productora de Canal 9 de Buenos Aires y me dijeron que les dé una mano con la posibilidad de entrar a cantar y a tocar sus temas en el canal. Cosa que hice, cosa que entraron, les fue muy bien, llegaron a un primer puesto en venta de discos y me pidieron que me quede con ellos de manager. Y yo estaba entre que terminaba el colegio y empezaba la facultad y largué, ahí sí, me agarró la vocación y largué la facultad, me dediqué a la producción de música y para hacer el management y no fue muy bien y bueno, no largué más. Y de ahí pasé a producir televisión a los pocos años, dos o tres años después, a los 20, 21, yo después que hice el servicio militar empecé a producir televisión y no paré. Ya hablamos un poco sobre ese camino en la televisión tan joven, pero ¿cómo eras cuando eras chico? ¿Cómo era tu personalidad? Era mucho más tímido que ahora. Era tímido, era muy tímido, muy corto, me costaba relacionarme, pero hay un tema que creo que es lo que no me ayudó a ser más extrovertido. Yo cumplo años en diciembre y mi mamá me anotó a los cinco años para empezar en la primaria, o sea que yo hacía todo un año hasta cumplir los seis años, era más chico que el resto y así hice toda la primaria, entonces todos eran más grandes y yo siempre fui el más chico y con eso me metía muy para adentro porque hay un año de diferencia en el colegio primario, es mucho, para un chico el crecimiento, el desarrollo de un chico es mucho, así que no me ayudó eso a ser más extrovertido. ¿Cómo tuviste que hacer para enfrentar en ese caso, por ejemplo, la primera experiencia laboral de estar trabajando como productor para una banda con esa timidez? No, porque eran amigos y arrancamos juntos, digamos, a tal punto que cuando me dijeron que quería que yo los maneje, le dije yo no lo hago, no lo sé hacer y me dice nosotros es la primera vez que somos profesionales haciendo música, así que vamos todos juntos, vamos de la mano y ahí arrancamos todos de la mano y bueno, nos fue muy bien. Gustavo, ¿cómo fue este comienzo en televisión siendo tan joven? ¿Cómo lo viviste? ¿Te pesó un poco la juventud entrar en un mundo tan gigante en Argentina? No, yo siempre fui muy responsable, siempre sigo con el tema de la responsabilidad y la verdad que tenía mucho respeto por todos, por los equipos técnicos, artísticos, todos, mucho, mucho respeto y mucha responsabilidad y era muy exigente, era exigente y sigo siendo conmigo mismo y hacia los demás. Así que no me costó, me respetaban mucho y me respetaban por la forma de manejarme. ¿Sueñaste en algún momento llegar al lugar en el que estás hoy? ¿Planificabas, te visualizabas o no? No, esa pregunta me la hizo alguien que quiero mucho, que ya no está en este plano, que se llama David Rato, un gran publicista argentino y un día me dijo Gus, ¿soñaste alguna vez? Estábamos primeros con Telefe y ya habían pasado varios años, empezamos en el año 90 y esta pregunta me la debe haber hecho en el año 95, 96, hacía 5 o 6 años, ya que estábamos palo y palo liderando la tele en Argentina y me preguntó eso. Me dijo, ¿soñaste alguna vez? Y le dije, es impensado soñar la vida que tuve y la carrera que tuve. No, 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 es imposible de soñar. Tenía siempre expectativas, pero no soñar, soñar tanto no. Te cuento algo muy interesante. Cuando arranqué a producir, casi te diría mi sueño, mi ilusión, era venir a producir a Uruguay. O sea, yo sentía cuando yo venía de chico a pasar mis vacaciones a Punta del Este, pasaba desde Colonia con el auto, Montevideo, que generalmente ahora hay una circunvalación, pero había que pasarla por el medio. Y yo siempre veía la ciudad y decía, yo tengo ganas de venir a producir acá. Sentía que era mi Hollywood venir a Uruguay. Y después, con el tiempo, fíjate que las producciones que hice de Argentina no solo llegaron acá, sino que fueron a todo el mundo. ¿Cómo fue ese ingreso a Telefe y los planteos de los primeros desafíos de decir, bueno, tengo que sacar este monstruo adelante? Mira todas las cosas que te estoy contando de Uruguay. Yo cerré mi participación para Telefe en Punta del Este el primero de enero del año 90, a las 11 de la mañana. Te digo, lo tengo como un recuerdo imborrable, porque yo ya venía hablando, me habían propuesto para ser el director de programación, pero los accionistas, había cuatro que ya estaban pasando fin de año entre el 89 y 90, estaban pasando fin de año acá en Punta del Este. Entonces me dijeron, ¿dónde vas a estar? Le dije, yo también voy a pasar fin de año en Punta del Este. Le dije, bueno, nos encontramos el primero de enero a las 11 de la mañana. Y ahí cerré mi participación. El primero de enero y el 15 de enero entramos a Telefe, a Canal 11, que después convertimos en Telefe. ¿Cómo estaba en esa situación actual el canal? En ese momento había cinco canales de aire y era el quinto. Era el último, era el último. Había unos cuantos escalones por pasar. Sí, había unos cuantos escalones y fue, la verdad que fue maravilloso porque empezamos el 15 de enero, empecé a trabajar, a comprar material, películas, series, empecé a producir algunos proyectos que ya tenía en la cabeza y yo no ponía nada al aire de eso. El canal seguía, a veces había una película que iba, supongamos, hoy a la tarde y mañana a la noche, la misma película. O sea, yo no ponía nada. Digo, total, si estamos últimos no hay nada que perder. Y me empecé a guardar material para tirarlo todo junto y que haga ruido de verdad. Y bueno, empecé en abril recién, que me acuerdo que los accionistas me decían, oye, me estamos gastando una fortuna y no vemos nada al aire. Yo hablé de qué comprar. O sea, de enero a abril. De enero a abril, claro. Nada, seguía todo lo mismo que era. No había cambiado la gráfica, el arte, nada. O sea, seguía todo igual. Hasta no había cambiado el nombre. Seguía Canal 11. Y entre abril y mayo hice el cambio, le puse Telefe, porque era, en realidad, Telefe era de Televisión Federal, Sociedad Anónima, Telefe. Y los accionistas, claro, como ellos fueron los que generaron para la licencia Telefe, Televisión Federal, no sintieron que Telefe podía ser un nombre popular, digamos. Y los convencí, les dije que sí, y que Telefe yo lo sentía más por la fe que por lo federal. Y me lo aceptaron y ahí fue Telefe. Y ahí quedó Telefe. Y ahí quedó Telefe. ¿Cuándo llegaron los primeros resultados o grandes éxitos a la pantalla de Telefe? Y venían, algunos programas venían ya dando sus frutos. Costaba muchísimo. Cuando el canal no está bien posicionado, hay una inercia. Cuando te va bien y no la pegás, hay una inercia que te lo banca en no hacer un éxito. Pero cuando venís mal y metés algo, esa misma inercia que venís mal te cuesta muchísimo que la gente cambie y vaya a buscar otro canal. Y el primer gran éxito que tuvimos en el canal se llamó Amigos son los amigos. Ese fue el primer gran éxito, fue una idea mía. El título surgió escuchando, era la idea, porque eran dos amigos, era la idea. Pero el título surgió yendo en el auto, iba con Romina, mi hija, y escuché el tema de Queen. Y le dije, Ro, ¿qué quiere decir exactamente esto en inglés? Y me dijo, amigos serán los amigos. Y yo dije, no, amigos son los amigos. Me dice, no, papá, quiere decir amigos, bueno, está bien, está bien. Pero yo lo que quería era, son los amigos. Y ahí surgió Amigos son los amigos. Y también el equipo, Carlos Calvo, el director, me dijeron, ¿te parece, amigos son los amigos? ¿Qué quiere decir? Y les expliqué un poco y igual me dijeron, ¿no te parece buscar otro título? Y dije, no, no, el título es ese. Después, esto lo digo en general, cuando uno pone un título y es un éxito, sos un genio. Y después pareció una genialidad, porque la gente se hizo al título, y se hizo al éxito y al título. Pero cuando lo escucharon les pareció que no sabían qué quería contar. Y como era el director, no podían decir mucho. Qué amigos son los amigos. En muchos casos tuviste que seguir tu intuición a pesar de las barreras que se te presentaban. Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo se logra? Sí, me pasó una cosa, esto lo digo como un ejemplo exacto de que yo, yo digo, yo pensaba una programación con la cabeza, pero las decisiones eran con las tripas. O sea, siempre tomé la decisión con las tripas, o sea, no con la cabeza. Me pasó que yo iba a ferias de televisión, me fui a Cannes, y en el avión yo trabajo mucho. O sea, hoy con el teatro trabajo los libros de teatro, pero en ese momento trabajaba la programación. Entonces, prendía la luz cuando todos dormían y me ponía a escribir y a cambiar. No, esto voy a poner acá, no, esto allá, y ahí iba. Y me acuerdo que había puesto los Simpsons a una hora y ya estaba armada toda la programación con los Simpsons ahí. Me fui a Cannes, pasé una semana allá en la feria y en el avión de vuelta, de que me desperté a la madrugada, volví a prender la luz y digo, después de una semana que yo estaba absolutamente convencido de lo que yo había armado. No es una buena decisión. Y dije, no, esto no es así, los Simpsons van a ir acá. Cambié, puse, fue un éxito tremendo. Y lo tomé, para mí, yo digo con las tripas, no fue mi cabeza, mi cabeza fue la que había armado a la ida. A la vuelta fue lo que yo sentí. Un poco eso que te pasó en el avión es como, siempre hay un ejemplo de un edificio que tiene una sola luz prendida de noche, ese es el emprendedor que está trabajando en la vida. ¿Te sentís identificado con eso? No, yo creo que hay mucha gente que trabaja de día, de noche, que se esfuerzan. No, mi caso fue así, es así, sigo siendo así, me sigo despertando, no duermo de un tirón, me despierto y trabajo. La cabeza va y el vestuario de este, el libro tal cosa, anoto los textos de los spots de radio, de televisión para la show. No, yo sigo igual que cuando, sigo igual que cuando estaba en el canal. Bueno, ahora un poco eso también se da por la pasión que hay detrás de lo que haces, ¿no? Cien, cien por cien. ¿La uviz? Cien por cien por cien, sí, 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 lo siento, es mi vida, es mi vida, es mi vida. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Ahora, Gustavo, ¿cómo se logra, porque en definitiva el producto, cada uno de estos productos que se te ocurren, tenés que planteárselo al consumidor final, tenés que entender un poco qué es lo que quiere la gente, o lo haces y después ves si tiene éxito. Es que a mí toda la vida me pasó de sentir que lo que a mí me gusta, le gusta a la gente. Es un don, o sea, no lo puedo explicar. Yo siento que tengo un gusto popular y que lo que me gusta a mí le va a gustar a la gente. Y ahí voy, o sea, voy con mucha fe. De todas maneras, de todas maneras, yo voy con mucha fe a todo lo que hago. Pero siempre antes de estrenar, antes de estrenar, cuando digo antes es tres o cuatro días antes de estrenar un programa de televisión, una obra de teatro, digo, pucha, ¿será así? ¿Estará bien esto? ¿Qué sé yo? Me aparece la duda. Me aparece la duda. Inmediatamente, ¿sabes cómo la saco? Rebovino, me voy para atrás al día que tomé la decisión. Y el por qué la tomé. Se va la duda totalmente. Ahí arranco otra vez esos tres últimos días, arranco con toda la fuerza y la seguridad de que va a ir bien. Si bien llevar adelante la conducción de la programación de Telefe es un desafío muy grande, ¿qué otros desafíos recordás en tu vida que tuviste que sentarte a pensarlo y decir, bueno, ¿estaré preparado para esto? ¿Cómo lo enfrento? No, yo lo tuve, solamente lo tuve a los 16 años. Después no tuve dudas de... No, a los 16 años, con el tema de la timidez, Este, y que yo estaba estudiando y que todavía no sabía qué iba a hacer. Tuve, tuve ese, ese como, ese, esa duda, ese temor. No, no tanto... Sí, tuve el temor de qué iba a hacer de mi vida. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Si yo no hablo, no puedo llevar una conversación. ¿A quién le voy a decir algo? ¿De qué voy a trabajar? Todo eso fue a los 16 años. A los 17, con mis amigos, arranqué con la música y eso se corrió. Y de la música pasé a la tele y no paré, y no paré. No, es más, yo había sido ya director de programación de Canal 13 de Buenos Aires a mis 34 años. Y después de eso fui de Canal 11, unos años después. Y cuando se licitaron los canales en Argentina para pasar del Estado a manos privadas, yo sentía que yo tenía que estar al frente de uno de los canales. No sabía de cuál, pero que tenía que estar al frente de uno de los canales. Y bueno, se me dio la oportunidad y no la desaproveché. Ahora, si vos me decís, ¿pero ya tenía los programas en tu cabeza? No, yo lo que tenía era, me tenía mucha confianza a mí mismo, me tenía fe. Y después iban a ir saliendo los proyectos. Uno sí fue impresionante porque cuando me dijeron en esa reunión, que te conté que cerramos para que yo sea el director de programación de Telefe, me dijeron, nos gustaría que nos hagas una planilla de programación. Y le dije, bueno, ¿para cuándo la quieren? Y me dice, el 8 vamos a estar todos en Buenos Aires y vamos a hacer una reunión con vos, el 8. ¿Te parece bien? Le dije, sí. Así que armé la planilla, llamé a una secretaria que había tenido, que le dije, me la podés pasar al estilo de lo que yo hacía cuando estaba en Canal 11. Le dije, me lo podés pasar en limpio. Le armé la programación, me la pasó, armé carpetitas, se lo di a cada uno de los accionistas las carpetitas, las abrieron así. Y entonces, uno de ellos puso el dedito en un lugar y me dice, viernes a las 9 de la noche, acá dice películas. Le digo, sí. Me dice, ¿usted sabe que hay los viernes a las 9 de la noche en la televisión? Le digo, por supuesto. Y le digo, está el programa número 1 de la televisión argentina, se llamaba 6 para triunfar, con un tremendo conductor que se llama Héctor Larrea. Y me dice, ¿usted cree que con películas le va a ganar al programa número 1 de la televisión? Tenía 50 puntos de reite. Disparate. Y yo le dije, sí. Y me dice, ¿y qué películas son? Y le dije, cuando cerremos el contrato, yo le voy a decir. Le tomaron un odio. Pero un odio. Imagínate, eran los dueños del canal. Y yo le dije, cuando cerremos el contrato, yo le digo, ¿qué películas son? ¿Y? Y las compré. ¿Pero qué películas? Todas las películas de los bañeros, de Franchela, los Brigada Cola, los Bañeros 1, 2, 3. ¿Resultó? El primer viernes que pusimos la película, ganamos creo que 40-14. Y otra cosa que voy a decir, que es maravillosa también, Romay, un tremendo jugador de la televisión, que era el dueño del canal 9 de Buenos Aires, Alejandro Romay, a los tres programas levantó seis para triunfar. A los tres viernes lo levantó. Y yo tenía solo seis películas. Lo que pasa es que nadie lo sabía, ni antes se googleaba, no existía eso. Y yo tenía solo seis películas. O sea, que yo a la sexta película, al séptimo viernes, yo no tenía que poner. Por supuesto que algo hubiera puesto, pero digo, él lo levantó. Y a partir de ahí yo armé programación. Estuvo un programa que funcionó muy bien con Ricardo Darín y Luis Brandoni, que se llamaba Mi Cuñado, de Oscar Viales. La verdad que bien, pero digo, la locura de lo que era el rating, hoy creo que no es tanta locura, siempre es locura el rating, pero hoy no es tanto como en aquella época, que sintió que el bastión que tenía el programa número uno de la televisión se vino abajo y lo levantó. Y yo no tenía nada más para poner. ¿Y qué pasó después de eso? No. ¿Compró otras películas? No, películas yo tenía, pero esas yo sabía que eran las películas que podían llegar a ganar. Fíjate vos la confianza, hablando de confianza, yo sabía de esas películas. Y fíjate que yo todavía no había entrado al canal, ni las había comprado. Ni sabía si estaban en venta. Pero yo ya sabía que con eso ganaba. ¿Te ha tocado pasar momentos difíciles desde el punto de vista profesional? Después que uno pasa un momento muy difícil, te parece que esos momentos difíciles no eran tanto. Así que, no, es la presión por la presión misma. Yo me presionaba mucho, yo me presionaba mucho. Así que no sentía presión de los demás o de los accionistas o de nadie. La presión era la mía. La presión era la mía. Venían los martes. Los martes estaba el programa Amigos son los amigos, martes a la noche. Y el miércoles llegaba el rating. No es como ahora que está minuto a minuto. El miércoles llegaba la planilla. Cuando veía la planilla, veíamos 45, 48 puntos de rating, 50 puntos de rating. Venían los colaboradores, el equipo, venía a la oficina a festejar. Y yo le daba un abrazo a cada uno. Le decía, bueno, vamos a trabajar. Le decía, pero no podemos festejar un minuto, dos minutos. Y le dije, ¿y si el martes que viene? Yo le decía, ¿y si el martes que viene no viene este número? No festejemos tanto. Vamos para adelante. Y seguía, o sea, no me detenía, que eso es, la verdad que eso es una crítica grande que me hago, pero al día de hoy también. Hoy disfruto un poquito más. Yo no disfrutaba nada. Yo todo era, vamos que todavía falta, vamos que tal cosa. No disfrutaba. No, 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 no. Yo no disfrutaba. No podía venir el rating que venga, que yo no. Yo sentía que había que seguir trabajando. Esa era la presión que yo sentía de mí mismo. Así que, malos momentos no, porque un fracaso o un programa que no funciona no era un mal momento. No era un mal momento. Por supuesto no la pasaba bien, sobre todo cuando le ponían mucha garra, ¿no? Pero me pasó con uno, pero tampoco que lo digo porque fue con Natalia Oreiro. Bueno, me pasó que Natalia estaba en Canal 9 y se pasó a Telefe. Tenía 18, 19 años. Era muy chica. Y estábamos haciendo un programa que a mí no me gustó nada lo que hacíamos. No fue un programa que nació de mí, fue de un autor que yo le tenía mucha confianza. Y cuando iban más o menos por el capítulo 14, lo paré y mandé a borrar todo. Y tenía contratos con actores. Me acuerdo que me llamaron del directorio y me dijeron, mirá, mandaste a borrar todo y llevamos gastado 2 millones de dólares. Y yo le dije, bueno, pero ustedes me dieron la responsabilidad de 75 millones de dólares que en ese momento era el 1 a 1 en Argentina, era 75 millones de pesos y mi programación de todo el año era el presupuesto que yo tenía. Y le digo, estos 2 millones no van a ser 75 o 77. Estos 2 millones están dentro de los 75. Lo tienen que aceptar. Ustedes me dieron la confianza de 75 y ahora me la van a quitar por 2. No dijeron nada. Armé otro programa, ese sí lo busqué. Y fue Muñeca Brava. Muñeca Brava que le abrió las puertas de todo el mundo, no solo a la televisión argentina, sino a Natalia Oreiro. Así que, fíjate que de algo que yo dije, esto no va, y no me importó lo que habíamos invertido, salió uno de los programas más exitosos de la televisión en el mundo. Gustavo, esa intuición, ¿crees que forma parte de un talento? ¿Crees que forma parte de una capacitación a lo largo del tiempo? ¿Estar en el sector y aprender? O esto que me decías más temprano de, normalmente lo que yo hago, lo que a mí me gusta, es lo que le gusta a la gente. ¿Se resume ahí? Sí, bueno, se resume ahí, esto fue creciendo, pero digamos, para mí es como un don, yo lo tengo natural, o sea, no me esfuerzo en, no hago como un tablero de ajedrez, si yo pongo acá siete jugadas para adelante, no, lo siento o no lo siento. Y lo que me dio los años, lo que me dieron es oficio, o sea, no siempre estoy sintiendo y tengo la idea y con eso voy, no siempre. A veces lo que tenés que hacer es encerrarte un poquito cuando esa idea no aparece y esperar con oficio qué es lo que tenés para dar y después aparece otra vez la idea o aparece el programa o el proyecto o la obra de teatro, aparecen. A veces hay que darse tiempo, no hay que ponerse nervioso. Contanos un poco con qué figuras te ha tocado trabajar y qué has aprendido o alguna anécdota que tenga de alguna de ellas. No, a mí, la persona que más me enseñó no estaba delante de cámara, estaba atrás de cámara, se llama Carlos Montero y aprendí, yo le tenía mucha admiración a Carlos. Carlos fue el inventor, el que creó Telenoche en Argentina y fue realmente, digo, fue porque ya no trabaja más en los medios, pero hasta hace poco estuve con él, es alguien que quiero mucho, admiro mucho, lo admiraba muchísimo, pero el que trabajaba, yo trabajaba en Canal 9 en esa época cuando empecé y él en el 13 y no se tocaban, nadie pasaba del 13 al 9 ni del 9 al 13, entonces yo sentía que nunca iba a trabajar con él y se dio que él pasó a lo que es la televisión pública hoy que se llamó ATC en Argentina y me llamó para ir ahí y fui a trabajar con él y yo dije, bueno, todo lo que me falta de aprender para aprender de televisión, lo voy a aprender con él y siempre digo que lo que más aprendí con él fue de la vida, más que de la televisión, o sea que te diría que lo que tengo son muchas anécdotas con todas las figuras que trabajé, pero prefiero decir que con el que aprendí fue con Carlos, con el resto fueron anécdotas, o tengo con Susana que tengo una relación maravillosa hasta el día de hoy y que vamos a hacer ahora en invierno, vamos a hacer en Punta del Este una comedia francesa maravillosa y estamos muy entusiasmados para hacerla, con Susana lo que puedo decir es que le pedí firmar tres años de contrato y ella me dijo, nunca firmé ni dos, yo firmo de a uno, porque voy a firmar tres le expliqué las razones por qué firmar tres, ella coqueteaba todos los años con la competencia y eso me volvía loco a mí, entonces un día dije, te voy a hacer firmar tres años, así ya por lo menos por tres años no me coqueteaban más con la competencia, la cuestión es que nos pusimos de acuerdo con el contrato en lo económico y me dijo que sí, y el día que fui a su casa, que es sin abogados, sin contadores, sin administradores, sin accionistas, nadie, ella y yo como fue siempre, como es al día de hoy y le llevé los contratos para firmar, entonces le di el contrato, yo agarré como si yo fuera un escribano y dije en Buenos Aires o lo que se yo, y me dice, ¿qué estás haciendo? y le digo, te voy a leer el contrato, me dice, ¿vos sos loco? ¿está todo lo que hablamos? y le dije, sí, y me dice, dame, y me firmó sin leer, y digo, esa es la confianza, esa es una confianza maravillosa, que no todos la tienen, no todos la tienen, te diría que es única y bueno, que lo cuento porque es fantástico, aparte estábamos firmando tres años y ella ni lo leyó, podían ser tres, le podían haber puesto siete años, qué sé yo, no sé, es brutal, lo cuento porque me da mucha satisfacción que una figura tan importante como Susana Jiménez se maneje de esa manera conmigo. ¿Qué se necesita en base a tu experiencia, pasión, conocimiento, todo esto que estamos hablando para hacer un caso de éxito, un programa de televisión, un espectáculo, una obra? Yo siempre parto de la idea, no pienso para quién, creo que una de las excepciones fue Susana, que cuando me dio el ok de hacer teatro, salí a buscar una comedia, una buena comedia, que la encontré, pero si no, todos los contratos que yo hice a las figuras que sea, siempre partí de una idea, porque si no, siento mucha presión de contratar una figura y después, ¿qué hacemos con esa figura? No, yo primero es, ¿qué idea tengo? Esta me gusta así, bueno, ahora ¿con quién la hago? Y ahí voy a buscar. Gustavo, vamos a hablar un poco en minutos, porque tenemos que hacer una breve pausa sobre tu carrera actual, qué es lo que estás haciendo, cómo te visualizás. ¿Tenés nietos? Tengo, sí. Bueno, me interesaría saber, que te lo planteo para que lo quedes pensando, si esta entrevista la ven tus nietos 20, 30, 40, 50 años, sea por YouTube, sea por la plataforma que sea el Metaverso, qué te gustaría, qué mensajes te gustaría enviarles a ellos. ¿Te parece? Bien. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más líderes. Quédense. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Revisamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de líderes conversando con el productor y empresario Gustavo Yankelevich. ¿Te estás sintiendo cómodo? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy muy bien. Venimos del corte y estoy un poco atentado. Estábamos hablando de grandes éxitos, muchos puntos de rating. ¿Cuál fue el máximo que ha llegado? El máximo fue Grande Paz. ¿Cuánto? Y tuvo 67 puntos de rating, un programa 67 puntos de rating. ¿En cuanto a gente para tener una dimensión? Siempre se dijo que son 100.000 por punto de rating, solo de Capital y Gran Buenos Aires, así que serían 6.700.000 espectadores televidentes, solo de Capital y Gran Buenos Aires, aparte iba al interior y aparte iba a otros países también. Pero de ahí sí, una cosa de locos. Gustavo, ¿qué pasa con esa televisión del pasado, si se quiere decir, y con la televisión actual? ¿Cómo lo ve un hombre que estuvo tanto tiempo metido en eso? Y estos desafíos que está presentando, entre otras cosas, la tecnología. Sí, yo no hablaría tanto del tema de la tecnología. Yo siempre digo que ideas hay y lo que hace falta generalmente es financiarlas. Fíjate que todos esos éxitos se dieron en una década en que la Argentina estaba muy bien económicamente. Había plata para poder hacerlos. Te hablé de una cifra enorme, 75 millones de dólares. No sé quién los tiene hoy en Latinoamérica para programar un canal. Y el tema hoy por hoy, que me alegro por Uruguay, que están haciendo producciones propias, que antes era casi todo enlatado, y que les va muy bien, y que la gente lo acepta y lo quiere. Y habla también de la economía. Porque había, por ejemplo, un país que era Turquía. Nosotros le vendíamos las novelas a Turquía y las subtitulaban. No tenían dinero para doblarlas. O sea, no iban en turco, iban en español. Por eso Rumania, Turquía, Hungría, saben español. Porque veían las novelas nuestras y las veían en español. Y leían en subtítulos, en rumano, en turco. Y vos fíjate, hoy, los éxitos más grandes de novelas que le ganan a Televisa de México, a los canales de Venezuela, donde Venezuela fue uno de los primeros que hizo los éxitos más grandes de novelas de toda Latinoamérica, fue Venezuela. Después, México también. También, hasta te diría, Colombia. Y hoy por hoy, Turquía les pasó el trapo a todos. Sí, no hay un canal donde no haya novelas. Las novelas turcas son las número uno en casi todos lados. En Argentina ahora, acá en Uruguay también hay novelas turcas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que aprendieron de las novelas que le mandabas antes? Aprendieron y que tienen dinero. No tenían dinero ni para doblarlas. Financiación. Sí. Que económicamente ellos están mejor de lo que estaban. Hay algunas personas hoy relacionadas al sector de la televisión, que es lo que estamos hablando, que dicen que las sensaciones que de a poco se nos están muriendo los televidentes, haciendo referencia a que es muy grande o adulto el público que está mirando televisión y que la gente más joven va a otras plataformas. ¿Entendés que esto es así? Mira, hace muchísimos años atrás, te diría en el año 88, o sea, 34 años, me dijeron, me hablaban del cable, arrancaba el cable, y me dijeron, en cinco años más no hay televisión abierta. Me asusté, porque yo no entendía bien lo del cable, y para mí la vida era la televisión abierta. Hoy convive en la televisión abierta, convive el cable, convive el streaming, convive todo lo que es, estas grandes plataformas conviven. Yo creo, y sobre todo no le hizo nada bien la pandemia, al cine. Yo creo que las grandes plataformas se comieron una porción importante de la gente que iba al cine. Pero la televisión abierta está vivita y coleando, y va a seguir estando vivita y coleando siempre, no se va a morir nunca. Cuando arrancó la televisión en Latinoamérica, porque uno de los primeros canales de televisión que hubo en Latinoamérica fue Argentina, de la mano de mi abuelo, no sé si lo nombré, don Jaime Yankelevich, lo nombro porque lo tengo muy presente, y decían, se come la radio, la televisión se come la radio. La radio está vivita y coleando, la televisión de aire también. No se fagocitan entre ellos, no. Repito, me parece que, sobre todo con la pandemia, la que más lo sufrió y la que más lo sufre es el cine. Gustavo, te planteaba esta pregunta antes de ir a la pausa. ¿Qué mensaje le dejarías a tus nietos si en 20, 30 años estuvieran viendo esta entrevista? Bueno, a mis nietos mayores, los hijos de Romina, Franco, Valentín y Azul, ellos ya me escucharon. Lo que yo voy a decir ahora para que lo escuchen dentro de 20 años o ahora viendo esto, o más adelante, cuando sea, ellos ya lo saben. Los que no lo saben todavía, pero que ya lo van a saber, son mis nietos menores, los hijos de Tomás, Inti y Mila. Y esto lo digo para todos los que nos están viendo. Sin esfuerzo y sin lucha no hay nada. Sin sacrificio no hay nada. Sin sacrificio, sin lucha y sin esfuerzo no hay nada. Se lo decía a mis hijos y se lo digo ahora a mis nietos. Yo digo, todos somos únicos e irrepetibles. Cada uno de nosotros tiene sus virtudes y sus defectos. Pero seguramente hay gente más inteligente que otra. Seguramente no. Hay gente más inteligente que otra. Hay gente más capaz que otra. Y eso es lo que yo le decía a mis hijos y le digo hoy a mis nietos. Yo, que haya alguien más capaz que ustedes o más inteligente, chapó, o sea, me saco el sombrero porque está muy bien. Lo que no puedo permitir es que haya gente que encuentre en un lugar, en lugar de que ustedes encuentren ese lugar, solo porque lo lucharon, se sacrificaron, porque han metido mucho esfuerzo, más que ustedes. Eso, dentro de lo que yo hablaba al principio del programa, de mis exigencias conmigo mismo y con los demás, es así. Y lo digo para todos, el que quiera llegar alguna vez a lo que se propone o a lo que soñó, tiene que pensar, primero que nada, en que de la mano de la lucha, el esfuerzo y el sacrificio, tienen muchísimas más posibilidades de llegar a ese sueño que no teniéndolos. Gustavo, muchas gracias por este momento. Es un placer compartir la entrevista con vosotros. Al contrario, me encantó la entrevista. En el corte te adulé, te halagué y lo quiero hacer en cámara también. Bueno, muchas gracias. La verdad, me sentí muy bien, pero no paraste. Pic, pam, pic, pam, pic. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Marti, bueno, tenemos regalos. Ya que me aduló, yo le voy a hacer un regalo de la bodega Jiménez Méndez, una bodega de las más destacadas de nuestro país, y también Chocolate Haas, que le hacen entrega allí. Hay que compartir los chocolates, siempre le digo a los invitados. Lo voy a compartir con mi mujer y el vino también. Muy bien, bueno, muchas gracias Gustavo, ha sido un gusto. Para mí también. Buenas noches. Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar.